Vale, pues vamos a probar Lo de alto cristalium Se ha usado para batirlos Ah, pues mira que bien interesante Si no se utiliza magia Otra vez el mismo libro El mismo que nos encontramos en la biblioteca Electroball, señorista de magia Sublimación mágica En los terminales de las reliquias Y en el alto cristal En la opción de aumentar la potencia de los hechizos El número de hechizos disponible Y aumentando conforme se cumplan ciertos requisitos Vale Defensa Y especiales Que por ahora nada Preciesa magia 50, 60, 70 Eficacia, potencia, preparación Alcance y cadencia Y en el boom Que ya lo tenemos Ah, vale Está listo para desarrollar el hechizo Cancelar Alcance y cadencia Vale, 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 vale Hechizo de uso destinado a combatar por poco de fuego Lo que requiere es que el acercamiento de los efectivos Su efecto multireccional ha contribuido a la creación de una partícula estilo de batalla Y aún más azul por 10 Reducirá el tiempo de carga El hechizo contra las manos PM Vale, pues prefiero el hechizo Que cueste a mano La verdad Porque es que me cuesta una locura Ah, vale No tengo acción No tengo acción No hago acción No hago azul Hechizo mejorado Vale, pues vamos a bajar a los todos Podemos ¡Gracias! Muy interesante que podamos desarrollar los hechizos ¿Tienes que hacer conmigo? ¿Tienes que hacer conmigo? ¿Tienes que hacer conmigo? Bueno, yo le dije antes que... Como decía... Hay que estarán en la guerra del norte ¿Señor? ¿Suzaku? No tiene que irse a nadie más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... ¿Eso? ¡Cierto! ¡No es una palabra de Lucy que llega a la guerra! Fuego, frío o raño Vale Esta lección es convalidable por puntos de magia de frío Con los contenidos de esta unidad didáctica De iniciación de magia de elementos fríos Se persigue que el alumno se familiarice Con los siguientes destrezas Compresión de las particularidades del elemento frío Manejo de técnicas anticongelantes que eviten la parálisis Análisis de componentes En estructuras de conjuros gélidos Y facultad de determinar Rivales débiles a magia del tipo Yiel Que bien, que bien Que bien estrella Vale, frío más uno Cupo en el cielo Compresión de la composición Compresión de la composición Nada Si veo que tengo más tiempo Seguiré Pero de mientras vamos a mirar más zonas Por si nos interesa o no ¿Qué? Nada Pero la verdad es que aquí nunca hay nada Quitando el despacho Un encargo Hasta con el pelaje lustruso Un monstruo que habita en la caverna de Corsi Conseguir un pelaje de monstruos Solicitante Bueno pues Esa sería La caverna donde nos hemos encontrado antes Pero al estar a nivel 20 Pues no vamos a hacer mucho Bueno pues Aquí es mi estudio Yo más allá ¿Van a эту caverna? ¿Van a la caverna? Aquí está No, 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 no. ¡No hay nada de eso! ¡Chau! ¡Ruco! ¡Oh, me doyé! ¡No me oído ya! ¡No me oído! ¡Ey! ¡Oy, Kurasame! ¿De dónde nos vemos? ¡Kurasame es muy malo! Es como Tereya, ¿verdad? Hmm... No hay nada de medicina. No hay nada. Voy a llevarlo. Otro encargo. Este me va a un agresor. Servicio de inteligencia. Vale, sólo podemos obtener un encargo. ¿A qué nivel estamos? 15. Vamos a ver si el huevo de Chocobo ya ha eclosionado. Parece que sí, ahí no está. Vale. Suspirándolo en la cédula de pelear. Suspirándolo en la cédula de pelear. Las verduras quizás, ¿dónde podemos encontrarlas? Sí, sí. ¿Verdad? Seguro. ¿Verdad comprar? ¡Suscríbete al canal! No hay problema, tengo que ver si es simulado. ¿Qué pasa? Vale Este es el Vale, sí Sí, porque esta la puedo hacer aquí en el momento Vamos a cambiar de personaje Ahí tenemos otro encargo Hay un montón de encargos Hola, Fenix Perfecto Conseguí otras pociones Las tengo Y una otra Vamos a cambiar la formación Ya dije a alguien que no le va a subir Porque no me interesa Es extremadamente lenta Vamos a cambiar por ¿Dónde está la chica? Fije Vale ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Ahora. ah oye No, no controlo todavía Pero ha subido de nivel o algo, esta chica No me controlo todavía con ella Vale, pues fuera Vamos a volver a intentarla No controlo todavía Me cuesta mucho Espero muchísimo jugar con estas chicas Vamos a cambiar de personaje Quizá con 3 No con 3, ¿no? Porque ya está a nivel 3 Lanza Es que como es Quizá con máquina Vale No, definitivamente Es que diga El cuerpo, cuerpo no es lo mía Pero para nada Puede que es ¿Qué? El cuerpo, cuerpo no es lo mía Desde el cuerpo, cuerpo no es lo mía adviado Desde el cuerpo, cuerpo no es lo mía Cuando se puede que se puede que fuera La verdad es que para hacer críticos este es muy muy bueno. Pero aún así. Este todavía está al mismo, ¿eh? Bueno. Vamos a ir a la otra parte Que parece que también está desbloqueado Darse 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 Darse